¿Nos va a darles clases a ustedes? Sí les voy a pedir que por favor los teléfonos se queden en vibración o los apaguen para que no interrumpan al expositor. Hoy le damos la bienvenida al doctor Roberto Artavia Loría, es la segunda vez que nos acompaña. Ustedes no pudieron tener la oportunidad anteriormente de estar en la presentación de él porque fue hace un par de años, pero nuevamente lo volvemos a invitar y con un tema diferente. El doctor Roberto Artavia es doctor en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, máster en Administración de Empresas del Incae e ingeniero marino de la Academia Marina Mercante de los Estados Unidos. Es presidente de Viva Trost y de la Fundación Latinoamérica Posible, presidente del Consejo Directivo del Incae Business School y de la Fundación Marviva, vicepresidente de Cinde y del Social Progress Imperative. Fue rector del Incae, fue director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible, en el cual elaboró el proyecto de agenda centroamericana para el siglo XXI, junto con los profesores Michael Porter, Jeffrey Sachs, de las universidades de Harvard y Columbia, respectivamente. Miembro de las juntas directivas de Copa Holding, Copa Airlines en Panamá, de la industria cervecera centroamericana y de la Fundación Victoria en Nicaragua. director de la Fundación para la Educación Gerencial de Centroamérica en Washington y además sirve como representante de Latinoamérica en la Junta Asesora del Presidente Georgia Institute Technology en Atlanta. Ha sido asesor estratégico en organizaciones líderes en temas de estrategia competitiva y de responsabilidad social, como en los casos del Canal de Panamá, el Banco General de Panamá, Holcim y Productos de Concreto, el Grupo Nación, Purdimotor, Automercado. A nivel público, asesor en posicionamiento nacional y en el desarrollo de agendas nacionales de desarrollo a los gobiernos, asociaciones en empresas y organizaciones sin fines de lucro de varios países de la región. Además de su trabajo y apoyo a múltiples organizaciones y gobiernos, es autor de varios libros en los temas de desarrollo sostenible, responsabilidad social y estrategia competitiva. En realidad, este es un breve resumen del doctor Artavia, porque como ustedes saben, es una persona con un amplísimo currículum, solamente para introducirlo, para presentarlo brevemente, y él nos tiene hoy su conferencia bajo el título La Responsabilidad Social Empresarial como Motor de Cambio en las Empresas del País. Vamos a escuchar al doctor Artavia y como hemos venido haciendo en otras ocasiones, posteriormente vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer las consultas. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Artavia. El problema de que lean todo lo que uno ha hecho desde el kinder es que después es imposible quedar a la altura de las expectativas, pero ni modo. Muchas gracias, de todas maneras. El tema de hoy de responsabilidad social es un tema, voy a decir que a mí, aparte de que me apasiona, trabajo mucho en él, es un tema que causa muchísima confusión en las empresas y en los gobiernos sobre cómo estimularlo o cómo manejar el concepto de responsabilidad social. Y lo quiero introducir de esta manera, porque aunque el término existe, obviamente, desde hace décadas, la verdad es que a partir, diría yo, que de la cumbre de la tierra del río de Janeiro, pasó a significar otra cosa y además se creó una expectativa generalizada de que de alguna manera las empresas iban, voy a decir, a mejorar su comportamiento en términos de responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente. Y yo creo que al no haberse establecido un marco claro para hacer esto, entonces se generaron muchísimos impulsos, muchos de los cuales han resultado en grandes desperdicios, en empresas metiéndose donde no tenían que meterse y causando más problemas que beneficios, y por supuesto, afortunadamente, también en muchísimos recursos que han sido invertidos en proyectos ambientales y sociales desde las empresas, pero que en muchos casos, aun cuando estos salieron bien, causaron una desviación estratégica o causaron alguna otra forma de conflictos organizacionales dentro de las empresas. Es a partir de ahí que en el año 1998, junto con la Universidad de Harvard, nosotros planteamos un proyecto que se llamaba la Red de Responsabilidad Social Latinoamericana y que lo que pretendía era lograr dos cosas. Uno, estudiar cuáles eran las mejores prácticas en este campo y dos, a partir de ese estudio, establecer un marco conceptual completo que nos permitiera, entonces, sí, difundir un marco conceptual que fuera mucho más útil, mucho más centrado en lo que realmente debe ser la responsabilidad social de las empresas. Y entonces, déjenme empezar, como decía, volviendo al tema del desarrollo sostenible y planteando, en primer lugar, el marco conceptual de desarrollo sostenible que a veces causa muchísima confusión también. A las 12, en el punto más alto, si vemos eso como un reloj y en un eje vertical hacia su base, tenemos la definición original de desarrollo sostenible que era fundamentalmente que las generaciones futuras contaran con una base de recursos cuando menos igual y ojalá superior para completar su propio proceso de desarrollo y seguir avanzando en el bienestar. Y en ese sentido, ese eje vertical todavía está completamente vigente y enfrentando muchísimos retos que en un ratito vamos a abordar. Ahora, nos dimos cuenta muy rápidamente que destruir la sostenibilidad, si bien es cierto, tenía que ver con la relación entre el hombre y la base de recursos naturales, y que lo que andábamos buscando al hablar de responsabilidad social en la cumbre de la tierra, era una relación muy racional, muy bien arbitrada, digamos, entre el crecimiento del bienestar y la base de recursos naturales, nos dimos muy rápidamente, como se muestra en el lado derecho de ese marco que dice creación de riqueza e innovación tecnológica, que en realidad era el quehacer de las empresas, por un lado, que querían competir, que querían expandir sus operaciones, que querían comerciar internacionalmente, que querían abrazar la globalización, volverse más productivas, más innovadoras, y que de alguna manera esto ponía presión sobre los recursos naturales, y además, si no se hacía en una forma ordenada, y no se hizo, iba a causar lo que estamos viendo hoy, brechas cada vez más altas, entre aquellos que encontraron una fórmula para participar en el gran mercado global y en la gran dinámica de los mercados de capital, y aquellos que no lo hicieron. Entonces, vemos brechas grandes entre países, vemos brechas grandes dentro de cada una de las sociedades, que se prestan para toda clase de conflictos. La otra, el otro supuesto, y por eso es que la innovación y tecnología es tan importante, es porque existía el supuesto de que íbamos a avanzar suficiente en innovación y tecnología para empezar a cerrar brechas ambientales. En otras palabras, que con informática, biotecnología, llevando educación, información a las personas, avanzando en temas imposibles, como la ciencia de los materiales, la nanotecnología, y este tipo de cosas, digamos, de ciencias muy avanzadas, íbamos también a poder abastecer tanto a las empresas, como al sistema natural, de tecnologías que les iba a permitir recuperar su sostenibilidad. De hecho, Bjorn Lundberg, una persona que ha hecho muchísimo ruido en el mundo, todavía afirma que qué importa cómo usemos los recursos naturales, porque la tecnología eventualmente nos va a permitir recuperarlo y cerrar las brechas. Y esa es una discusión que todavía ocurre. Pero el hecho es que esa dinámica microeconómica de la creación de riqueza en las empresas y la innovación tecnológica ponía mucha presión sobre la sostenibilidad, como lo hacía el lado izquierdo. Y el lado izquierdo era la administración macroeconómica y de los mercados de capitales, por un lado, y por supuesto, todo el tema de la institucionalización de este movimiento de desarrollo sostenible en una forma que permitiera crecer las economías, crecer el bienestar, y al mismo tiempo alcanzar sostenibilidad. Ahí se habló muchísimo de que era necesario tener una visión común, que había que renovar instituciones, que necesitábamos que desde los mercados de capital se mandaran las señales correctas a los inversionistas y se empezaran a usar parámetros y criterios ambientales y sociales a la hora de evaluar los proyectos. Y todo esto ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Hoy hablamos claramente de instituciones y de procesos donde hacemos estudios de factibilidad ambiental, estudios de, bueno, y todo el tema del costo-beneficio social data de los años 50 y hacia acá. Y hoy, cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión, uno dice, bueno, este es el retorno para los inversionistas, este es el impacto ambiental, este es el impacto social que esperamos tener, y si no hace eso, solo bancos muy, muy retrasados nos van a financiar, ¿verdad? Hay una concepción mucho más integral de que el desarrollo en realidad tiene estas seis dimensiones y, por supuesto, todas las interacciones que se dan entre ellos. Y que otra vez, muchas veces, son fuente de conflicto, o, perdón por el término, de cambalaches, de trade-offs, donde tenemos que escoger sacrificar uno, cuando menos temporalmente, en beneficio del otro. Y uno de los temas centrales de la responsabilidad social es entonces, ¿cómo mantenemos un equilibrio entre todo este marco y a la vez aceptamos esos trade-offs de manera que cuando desbalanceo en una dirección, eventualmente voy a invertir o hacer lo necesario para balancear en la otra? En otras palabras, si sacrifico el ambiente en aras de la productividad, ¿cómo hago para de esa productividad sea pagar más impuestos, invertir más en filantropía o en iniciativas de responsabilidad social que me permitan compensar ese daño hecho? Y entonces, el tema de responsabilidad social entra en este marco, en el puro centro, donde las empresas tienen que entender su relación con el Estado, su relación con la macroeconomía y los mercados de capital, con la tecnología, con el comercio, la generación de empleo, los procesos de inversión, y por supuesto, con el bienestar humano y el uso de los recursos naturales. Y ya eso le da un grado de complejidad que la mayoría de las empresas quisieron evitar. Y entonces, las empresas, lo que dicen, ah, responsabilidad social, regálale una silla de ruedas a ese chiquito pobre que no tiene con qué comprarla, y empiezan entonces un proceso que se confunde y que desgasta el verdadero sentido de la responsabilidad social. espérense para ponerme los ojos porque si no... Ok. Entonces, en general, voy a hacer algunas afirmaciones que para mí son premisas fundamentales a partir de lo que acabo de decir. Una organización responsable es aquella que contribuye de manera clara y medible al desarrollo sostenible de su comunidad, de su área de influencia, puede ser más que una comunidad, su sistema de distribución puede tocar muchas partes y demás, y por supuesto, de la nación o naciones en que opera. Pero si nosotros no encontramos una relación positiva entre la empresa y estas dimensiones, entonces posiblemente nunca vamos a poder afirmar que mi empresa es socialmente responsable. Y ahora vamos a ver cómo se llega a establecer eso. Parto en esto de dos premisas premisas fundamentales que debemos tener en mente. Una comunidad o un país no puede alcanzar la sostenibilidad si sus organizaciones no son responsables en la forma que lo acabamos de decir. En otras palabras, aquí hablamos de temas como carbono neutralidad o de balance ecológico entre la huella ecológica y el consumo y de una cantidad de cosas. Si las familias, las empresas, las instituciones no alcanzan un estándar mínimo de responsabilidad, no va a ser posible que la sociedad como un todo lo haga. Podría tratar de compensar si fuera una comunidad petrolera con mucha plata y entonces empieza a sembrar bosques y hacer cosas a partir de la compensación, pero en realidad eso no sería todavía vivir en responsabilidad, ¿verdad? Y ahora voy a poner algunos ejemplos de eso. Sin embargo, una organización sí puede ser responsable en un ambiente que aún no es sostenible ni responsable. En otras palabras, no tenemos que esperar a vivir en Shangri-La para nosotros portarnos bien, ¿verdad? Pues tenemos que aceptar que nosotros podemos ser parte del modelo, parte del proceso de cambio avanzando antes de que la sostenibilidad se alcance. Entonces algo así como la gente que no paga impuestos y dice, ah, no, es que el gobierno los usa mal, entonces ¿para qué los voy a pagar? No se vale, ¿verdad? Uno tiene, existe una ley, yo pago mis impuestos y una vez que los pago entonces sí puedo tratar de exigirle al gobierno, pero no puedo decir si el ambiente no es sostenible y responsable, ¿por qué lo voy a hacer yo? En realidad lo que vamos a ver es que afortunadamente hoy los mercados conforme se educan se vuelven más exigentes y cada vez es más importante alcanzar un estándar de sostenibilidad o de responsabilidad para participar. Por ejemplo, para exportar muchos productos, sobre todo productos de agrícolas o agroindustriales a Europa, hoy nos piden no solo certificados de origen, sino trazabilidad en la cadena de valor y una serie de otros conceptos, precisamente para garantizar que ese producto que se va a consumir en alguna parte de Europa no está siendo dañino al ambiente o a la sociedad en otra parte. Y en ese sentido vamos a ver cómo los mercados organizados, en este caso la Unión Europea, pero eventualmente los mercados individuales cada vez van a premiar más a la empresa responsable, de manera que no solo hay garrote, también hay zanahoria en términos de gestionar la responsabilidad. Hay una sentencia muy clara, una frase que a mí me encanta de uno de mis mentores, el doctor Stefan Schmidt-Heine, que dice, y con esto termino, voy a decir esta sección así de premisas y sentencias, que no existen organizaciones exitosas en sociedades fracasadas. Y una sociedad en que no hay gobernabilidad, en que no se dan los niveles de inversión que debiera por falta de confianza o de productividad, donde la gente no cumple con sus obligaciones legales, mucho menos con su responsabilidad entre la sociedad y el ambiente, es una sociedad que está fracasando en al menos cinco dimensiones. Entonces, ninguno de nosotros debiera salir a decir, yo soy inmensamente exitoso, porque obviamente la sociedad a la que pertenezco se está resquebrajando a mi alrededor y eso significa no soy exitoso hasta que no hayamos cambiado que la mayoría de las empresas, la mayoría de las organizaciones e instituciones más bien contribuyan al desarrollo sostenible organizado y entonces empecemos a prosperar en términos económicos al ritmo que debiéramos, empecemos a ver el progreso social crecer de una manera tangible y sobre todo en las áreas en que hemos sido históricamente más deficientes y vulnerables en un marco de sostenibilidad. Cuando esas tres cosas ocurran a través de un periodo largo de tiempo, entonces sí podemos decir somos exitosos como organizaciones porque estamos en una sociedad que ya empezó a avanzar como debiera. Ok. Ahora, para alcanzar la responsabilidad en los términos que lo estamos hablando, una empresa debiera en primer lugar definir qué es lo que requiere de la naturaleza y qué es lo que requiere de la sociedad para llevar a cabo sus operaciones, sus planes, desarrollar sus productos y servicios, colocarlos en el mercado y lograr de ellos ojalá una rentabilidad adecuada, pero también lograr el tipo de impacto que uno quisiera y ahora vamos al lado de impacto. Pero si yo no sé qué requiero de la naturaleza y qué requiero de la sociedad, qué les estoy pidiendo que me den en confianza o a través de un precio de un mecanismo de mercado, yo no puedo devolverle a esa sociedad y a esa naturaleza suficiente para compensar. Y este es uno de los grandes defectos que hemos tenido en el pasado, no tenemos los instrumentos de medición adecuados, entonces si no sabemos cómo medir, cómo vamos a hacer para decir, ah sí, yo estoy requiriendo esto de la sociedad, tanta fibra de árbol o tantos árboles o tanto uso de suelos, tanta contaminación por fertilizantes y plaguicidas, tanta contaminación del río, tanta, pues tanto uso de agua, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué le estoy restando a la naturaleza para estar seguro que en el balance total de mi empresa al final sea positivo? Y lo mismo ocurre en la sociedad, ¿qué le requiero yo a la sociedad? Obviamente requiero de talento humano, posiblemente requiero de capital que tiene un costo de oportunidad, ese capital que uso yo si lo uso mal lo podría estar utilizando otro, estoy conectado a una matriz energética y si hago un uso subóptimo de ese recurso, pues obviamente estoy afectando la tarifa y la dinámica para todos, de manera que tengo que entender qué es lo que requiero de la sociedad, qué costos directos y qué costos de oportunidad causa. Esto suena muy complejo pero no es, ahora vamos a ver que es un poquito menos enredado de lo que parece y por supuesto lo segundo que debe definir la empresa es una vez que he definido mi estrategia, mis productos, mis servicios, qué es lo que le estoy devolviendo a la sociedad y qué es lo que le estoy devolviendo a la naturaleza. Y si la relación entre esas dos no es favorable, no estoy devolviendo más de lo que estoy consumiendo, entonces esta es una empresa que está destruyendo valor social y valor natural. Puede ser inclusive que esté creando valor económico desde el punto de vista de superar sus costos ponderados de capital, ¿verdad? Valor económico agregado en ese sentido, pero si ese uso del capital es destructivo de la naturaleza y reduce de alguna manera el bienestar, pues es una empresa que debiera revisar su estrategia muy profundamente. Y vamos a ir afirmando esto una y otra vez, entonces después que nos salgan a regalar bolas de fútbol, uniformes para los equipos y en fin, y a donarle plata a X o Y o NG para demostrarnos su responsabilidad cuando en su operación esencial tienen una relación negativa con el medio ambiente y o con la sociedad. Entonces, esta primera función es absolutamente, voy a decir, elemental, es básica dentro del tema de la responsabilidad social. Ahora, la primera responsabilidad social de una empresa es ofrecer a sus accionistas lo que se les ha prometido, un retorno financiero acorde con los riesgos que existen en el mercado, en el contexto y en la inversión que cada uno de ellos realizó. También es parte esencial de la responsabilidad social ofrecerle a los clientes un producto que satisfaga las características de diseño y que de alguna manera compense el precio en términos de calidad de lo que los clientes han pagado y calidad a veces incluye garantías, etcétera, servicio. Obviamente, también implica una relación positiva con los suplidores de tal manera que no sea a costa del sacrificio de mis proveedores que yo alcanzo el éxito y cualquier otro público interesado, ¿verdad? Muchas veces al producir hacemos ruido, emitimos polvo, contaminamos aguas y todos esos impactos, toda esa dinámica debe ser identificada, pero la empresa que de alguna manera no cumple con estos tres primeros principios, cumplir con los accionistas, cumplir con los clientes y cumplir con los proveedores, ya no puede ser socialmente responsable, ya falló en su estructuración más elemental. Ahora, más allá de eso, la estrategia y la gerencia responsables me exigen muchísimo más que ese cumplimiento de base. Por ejemplo, si yo voy a extraer recursos de la naturaleza o talento de la sociedad, tengo que asegurarme que los productos y servicios tengan el valor agregado más alto que sea posible. Obviamente, esto tiene que ver con un patrón de diseño, tiene que ver con la oportunidad que se me presenta, no significa que todos tenemos que vender Starbucks, ¿verdad? Alguien tiene que vender el café en polvo, alguien tiene que vender la bolsita en que va el café, etcétera. Hay diferentes niveles en las cadenas de valor, pero sin embargo, dentro de esa posición que escojo, el valor agregado debe ser el máximo en términos de utilizar al máximo de productividad cada uno de los recursos y eso significa lo que sigue ahí hacia abajo, un manejo de materiales con altísima ecoeficiencia, que significa obtener el máximo rendimiento de cada materia prima o material indirecto que utilicemos y además eliminar hasta donde sea posible los desperdicios. Hace dos años, me acuerdo, hablando de otro tema, pero es que este tema a mí me vuelve loco, yo les decía aquí el desperdicio, la basura no existe, en una sociedad moderna la basura no existe, ¿verdad? Todo lo que es orgánico debe ir a alguna forma de compostaje y reprocesamiento, todo lo que es recuperable y prácticamente eso es hoy el 95, 96% de todos los materiales, incluyendo materiales complejos como el tetrabric, puede ser recuperado y aquello que no se pueda recuperar, pues puede ser reutilizado, reducido y por último se puede utilizar para generar otras formas de riqueza, energía u otros. Y eso lo vemos en las sociedades avanzadas, uno va a Finlandia, Noruega, Suiza y la basura no existe, lo que hay son centros de reciclaje, centros de compostaje, centros donde uno puede llegar con un colchón que hay todo sucio y todo roto y lo entrega y por 18 francos, yo alquilé una casa en Suiza una vez por necesidad, los colchones estaban horribles, fui al centro de reciclaje del pueblo y por 18 francos ellos lo reciben, ¿por qué tuve que pagar? Porque ellos lo van a desmantelar, van a separar el dacrón, el poliéster, la espuma, el cobre de los resortes, etcétera, y lo van a reciclar absolutamente todo y parece que desmantelar un colchón cuesta 18 francos en Suiza. Entonces, el punto es que aquí ese colchón posiblemente llegaría al relleno sanitario de Alajuela, yo vivo en Turrucares, ¿verdad? En vez de simplemente convertirse en una fuente de materiales y de producción para alguien más. El capital humano debe ser cada vez más técnico utilizando más tecnología y conocimientos. Cuando uno ve cómo, ¿a qué me refiero acá? Bueno, si ustedes tratan de abrir un hoyo, por ejemplo, para reparar una fuga en una calle con pico y pala como se hacía hace unos años, obviamente la productividad es más baja que cuando se utiliza un taladro, más baja que cuando se utiliza un backhoe, pero obviamente el taladro ya es una inversión de capital y alguien que taladra con un taladro neumático de alta presión tiene un mínimo de entrenamiento técnico, el chofer del backhoe y el que lo va a manejar frente a una cuestión de estas ya tiene un nivel de capacitación más alta y una inversión de capital mucho más alto, ¿verdad? Un backhoe es una pieza de equipo enorme y sumamente cara. Entonces, el punto es que conforme vamos agregando capas de tecnología, capacitación, vamos aumentando la productividad, obviamente con pico y pala, romper una calle y bajar un metro y medio me tomaba dos o tres días de trabajo, con un backhoe me toma diez minutos, entonces en buena teoría el tipo con el backhoe hace el trabajo que antes dos operarios hacían en tres días en media hora y eso de alguna forma si se compensa la inversión de capital es productividad ganada. Entonces, tenemos la obligación de mover a todo nuestro talento humano, a toda nuestra sociedad a formas más avanzadas de producción. Tenemos que invertir en capacitación, al ser más técnicos, más capacitados, manejar más capital, hay que remunerarlos mejor y esto empieza a una espiral virtual de impacto sobre la sociedad, sobre todo sobre la fuerza laboral. Excelencia logística, local e internacional, ¿verdad? Obviamente hoy que movemos bienes, servicios, muchos de ellos inclusive los movemos en forma de bits a través de líneas aéreas, ¿verdad? El espectro radioeléctrico, no importa, aun si los movemos así, hay un concepto de logística que es fundamental en la dinámica empresarial y comercial de hoy y eso lo que quiere decir es que tenemos que tener excelencia logística en todos los niveles. La empresa que no la tenga va a estar incurriendo en costos innecesarios frente a su competencia. La eficiencia energética hay que llevarla al máximo, yo creo que esto es obvio, sea electricidad, sea hidrocarburos, ¿verdad? O sea, pues, electricidad generada directamente por mecanismos solares, eólicos y demás, hay que asegurarnos de utilizar el 100% y tener las menores pérdidas por resistencia o por fugas de sistema y realmente en esto, pues, este país tiene muchísimo que avanzar. el acceso y el manejo de la información, a veces subestimamos, pero hoy es un mundo que se mueve por información y adquirir esa información a costos competitivos es absolutamente necesario y costos de capital internacionales y esto es fundamental. Cuando yo estoy pagando una tasa de interés, qué sé yo, dos o tres puntos más alta que en el mercado internacional porque me dicen que hay riesgo país o porque el proyecto no es bueno o porque hay inestabilidad de la moneda en el ambiente en que opero o la razón que sea, esos tres puntos de diferencia en un proyecto que estoy financiando al 50%, significa que tengo que ser uno y medio más productivo, uno y medio por ciento más productivo que toda la competencia sólo para recuperar esa desventaja en la tasa de interés, en el costo de capital. Y en ese sentido, entonces, yo no puedo ir por ahí diciendo que manejo una empresa responsable si como gerente no estoy ofreciéndole a mis accionistas, a mis clientes, a mis proveedores, a mis empleados, ese tipo de estrategia. Uno debiera asegurarse productos y servicios de máximo valor agregado y el uso más eficiente en cada uno de los insumos. Ahora, el marco de responsabilidad social, entonces, lo empezamos precisamente con esto, ¿verdad? Inversiones y operaciones responsables les llamamos. Y si uno no está ahí, no debe ni siquiera seguir adelante. Por eso es que formar gente en gerencia y en gerencia moderna es tan importante. Ya todo lo que hacemos de aquí hacia abajo en responsabilidad social queda truncado o queda manchado si primero no hemos puesto la casa en orden al máximo de nuestra capacidad. Obviamente, el segundo elemento es cumplir la ley. Si yo no cumplo las leyes fiscales, las leyes laborales, las leyes comerciales, las leyes ambientales, no puedo ir a decir que soy socialmente responsable. Entonces, imagínense que para hablar de por qué es esto un reto para las empresas y el país, yo me atrevería a decir que en América Latina tal vez entre el 10 y el 15% de las empresas cumplen estas dos cosas al máximo de su potencial y de su obligación en el caso de las leyes. El BIDI hizo un estudio de la gran empresa latinoamericana, siendo gran empresa de más de mil empleados, hace como seis años, no es un estudio reciente, y sólo el 34% de las empresas consideradas grandes cumplían con toda la legislación vigente y relevante para su caso. O sea, teníamos básicamente un 66% de las empresas incumpliendo de alguna forma alguna parte de la legislación. Entonces, no importa cuántas sillas de ruedas estuvieran regalando, ya no cumple, ¿verdad? Ya de alguna manera la responsabilidad hacia adelante está manchada. Y la responsabilidad social en sí misma es un marco muy sencillo. Hay gente que a veces hasta se enoja conmigo cuando les presento esto, porque yo les digo, mira, si ya hiciste las dos primeras cosas, para mí ya estás como 70% donde debieras estar. Y es más, podés no hacer nada más que comportarte éticamente de ahí en adelante y yo te considero una empresa más responsable que una que done el 20% de sus utilidades mal habidas, contaminando o violando al fisco y después, ¿verdad? Pues regala el 20% de lo que le quedó, pero todavía está destruyendo valor social sin duda alguna. Entonces, los elementos de la responsabilidad social tienen el primer elemento, buenas prácticas de negocios. ¿Y qué son buenas prácticas de negocios? Cumplir con los contratos, cumplir con la palabra, cumplir con lo ofrecido. Es lo que decía al principio, entregarle a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a los empleados y a las comunidades en el área de influencia lo que la empresa dijo que iba a ofrecer. En el momento en que nos desviamos de eso, ya no estamos cumpliendo con este concepto esencial de buenas prácticas de negocios. En segundo lugar, una empresa responsable tiene colaboradores motivados, satisfechos y comprometidos. Los americanos tienen una palabra que es simpática, es engagement, ¿verdad? Que compraron, que se involucraron en la cultura, en la dinámica, en la productividad de la empresa. Y eso es lo que buscamos, empleados con esas características. ¿Qué necesito para que un empleado tenga esas características? Invertir en su capacitación, invertir en su salario, que su salario tenga una relación positiva con la productividad, asegurarme que cuando la empresa crece y se expande, sobre todo en términos de las utilidades, de alguna manera esa productividad ganada se refleja también en la fuerza laboral. Necesito mitigar la huella ambiental hasta donde sea posible, y en esto no voy a entrar aquí porque lo vamos a ver de manera específica en un par de láminas. Y por supuesto, lo que hoy se llama autenticidad y transparencia. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en un mundo tan complejo, lo que la empresa reporta crea cultura, crea expectativas y engaña o informa, dependiendo de la empresa, a los públicos interesados. Y el tema de autenticidad, ¿verdad?, lo que significa es no sólo, voy a decir, legitimidad desde el punto de vista de los públicos interesados, que también vamos a verlo en un segundo, sino, de alguna manera, este cumplimiento más amplio de la palabra y de la estrategia. Todo lo anterior, desde las inversiones y operaciones responsables, el cumplimiento de la ley, las buenas prácticas de negocios, las relaciones positivas con los colaboradores, la mitigación de la huella ambiental y la autenticidad y transparencia, deben ser instrumentados a través de políticas y prácticas para convertirse en una cultura ética y en una base conductual basada en valores para todos los que estén asociados con esa empresa. La empresa responsable proyecta sus valores a través de sus directores, sus gerentes y su fuerza laboral. Y a través de todo esto, tiene un impacto positivo en la comunidad. Y este marco a mí me encanta por dos razones. Ahí no he regalado un cinco, no he regalado un uniforme, una bola de básquet, no he regalado, pues no he ido a pintar un parque, a pintar una escuela o a barrer la calle central. No me he salido de las operaciones y de la estrategia de la empresa y esta empresa puede afirmar a todas luces ser una empresa completamente responsable ante su comunidad y ante el desarrollo sostenible de su país. Y esto para mí es esencial. Cuando yo decido regalar una silla de ruedas, sea el gerente, sea la junta directiva o cualquier otra funcionario de recursos humanos o el gerente de responsabilidad social, estoy tomando plata que le pertenece o a los directores en las utilidades o de alguna manera reduciendo la base de recursos para manejar dentro de la estrategia de la empresa. Y eso, si no lo puedo relacionar con un concepto y una estrategia clara de filantropía no debo hacerlo porque responsabilidad social es esto y nada más que esto. Cualquier cosa que yo hago fuera de esto ya pasa al ámbito de la filantropía y no de la responsabilidad social. Ahora, antes de meterme en el tema de filantropía que también viene por ahí adelante, déjenme hablarles un poquito de cuáles son los enfoques posibles de responsabilidad social porque tampoco significa que debo ser monolítico y no tener algún enfoque directo. El primer enfoque es hacia adentro, hacia la organización, lo que acabamos de ver y posiblemente la gente no lo toma en cuenta pero en una de las empresas a las que yo soy muy cercano tienen muy bien marcado todo lo que se le da a la organización en términos por ejemplo de subsidios de transporte subsidio alimentario inversión directa en capacitación indirecta al invertir en las escuelas técnicas de la zona todo lo que tiene que ver con mejorar condiciones de seguridad industrial seguridad ambiental contaminación dentro del piso de la empresa o el piso del comercio iluminación apoyo médico en fin hay tantísimo que se puede hacer dentro de la estrategia interna de la empresa para mantener a la fuerza laboral para cumplir con las buenas prácticas de negocios para mitigar la huella ambiental reducción de desechos etcétera que otra vez no es ni siquiera necesario ver afuera a donde vamos el enfoque también dentro de esa organización puede ser temático puedo estar centrado en capacitación porque estoy yéndome a una zona muy pobre en cuanto a la formación de talento humano o puedo estar enfocado en el ambiente en la reducción de desechos porque estoy en una industria que genera muchísimos materiales que deben ser manejados y dispuestos de alguna forma puede ser de recuperar materiales ustedes han visto aquí a la cervecería y la coca cola desesperados buscando latas y buscando botellas PET porque saben que ese es su gran pecado ¿verdad? uno se encuentra las botellas de PET allá flotando por la isla del coco por la isla del caño en la boca de una tortuga y eso inevitablemente entonces su enfoque puede ser temático a algo que particularmente afecta sus operaciones puede ser de valor compartido que significa crear riqueza para terceros dentro de la estrategia de la organización por ejemplo Nestlé tiene un ejemplo muy bonito donde están trabajando con comunidades cafetaleras desde Nescafé ¿verdad? estas capsulitas que hacen ahora que tienen un gran defecto son muy contaminantes son una capsulita plástica con una tapita de plástico cubierto perdón de aluminio cubierto en plástico entonces una de esas cosas que hay que desarmar para reciclar pero bueno no importa el hecho es que ellos tienen un problema real y es que conforme aumenta la riqueza particularmente en países como Costa Rica Colombia y Brasil la fuerza laboral en las áreas productoras de café tiende a reducirse entonces ellos han empezado a invertir en mejores escuelas y en atraer otro tipo de inversiones y servicios a las áreas productoras de café no solo con un enfoque filantrópico sino porque es la manera de generar otros empleos y otra dinámica social donde ellos quieren que se mantenga un volumen suficiente de mano de obra para la cosecha de café entonces por eso se llama valor compartido estoy creando un valor social un valor ambiental especial pero en algo que llena una necesidad que es el abastecimiento futuro del grano para la propia empresa y en estos esquemas de valor compartido búsquenlos hoy hay muchísimos ejemplos y son muy ricos y sobre todo voy a decir interesantes de implementar porque estamos resolviendo problemas internos de la empresa que a la vez tienen una relación simbiótica o sinérgica con la solución de problemas sociales y ambientales en las comunidades puede también ser aprovechar la infraestructura o el portafolio de clientes y suplidores y esto lo que significa es resolver problemas parecidos al valor compartido pero en términos de una cadena de valor no resuelvo mi problema pero resuelvo el de otro por ejemplo conozco el caso de una empresa forestal que manufactura tableros de fibra y acerrin que lo que hizo verdad fue empezar a comprar desechos pero estos desechos eran parte de la economía informal entonces hicieron un acuerdo con el fisco para sí emitir facturas obligar a quienes les vendían estos desechos a emitir facturas que obviamente generaban una contribución fiscal pero la empresa en compensación trasladaba conocimientos técnicos capacitación asesoría y precios justos una especie de comercio justo en el abastecimiento de fibra para que de alguna manera con ganancias de productividad las empresas recuperaran lo que les iba a costar en impuestos de ventas en la transacción entonces hay oportunidades interesantes de mejorar la situación fiscal o de gobierno y a la vez generar valor propio seguridad en el abastecimiento y valor social alianzas con terceros esto es cuando yo llevo la responsabilidad social a una estructura asociativa la asociación empresarial para el desarrollo es un ejemplo aquí en Costa Rica pertenecen a ella muchísimas empresas y desarrollan iniciativas conjuntas viendo hacia adentro por ejemplo Holcim fue la empresa pionera en plantear la erradicación de la pobreza dentro de la empresa y porque había pobreza en empresas multinacionales porque aunque pagan salarios mínimos y cargas sociales y todo lo demás pues se dieron cuenta este es un caso real una mujer asalariada que era la miscelánea que básicamente limpiaba las oficinas y servía el café que tenía en su casa dos hijos de los cuales uno bueno más bien un hijo y una hija de los cuales una ya tenía un pequeño bebé además para que el bebé tuviera atención y sus hijos pudieran estudiar vivía con ellos la abuela y la verdad es que el salario mínimo de una miscelánea o el salario de una miscelánea de 240 mil ya cuando lo divido entre 5 como que no alcanza para mucho claramente está bajo la línea de pobreza entonces la empresa hizo dos cosas en primer lugar estudiar el caso y ver dentro de los procesos de la empresa en qué forma se le podía ayudar sin cambiar su salario nominal qué subsidios qué cosas podían existir en transporte esto y demás pero más importante dentro del departamento de recursos humanos nombraron un gestor que le ayudó a conseguir becas de FONAVE becas de Avancemos el bono de vivienda el subsidio de canasta básica y de alguna manera aprovechar las plataformas que existen públicas y privadas puesto que algunas tenían que ver con ONGs también para que esta mujer con diferentes mecanismos ya disponibles en la sociedad superara su pobreza pese a su nivel de ingresos y esto se esparció como la pólvora hoy hay más de 300 empresas en Centroamérica que están haciendo llevando a cabo este tipo de iniciativas gracias a la asociatividad y después está la coyuntural y el mejor ejemplo que les puedo poner aquí es Industrias del Ángel terremoto en Cinchona y se jodió la cosa se tuvo que parar el proceso no había como transportar la carretera estaba colapsada las maquinarias no llegaban los empleados tenían dificultad para llegar y la empresa dice aún así no despedimos a nadie más bien vamos a aprovechar para modernizar la planta y mientras ustedes están afuera capacitarlos para la nueva tecnología y así avanzar entonces el punto es que dentro de la responsabilidad social con estos seis enfoques hay muchísimo que se puede hacer pero todavía sin salirme de ese concepto esencial que no es todavía filantropía sino que tiene que ver con manejar dinámicas internas de la empresa en la mitigación de la huella ambiental que les dije que la quería ver aparte ahí hay varias etapas ¿verdad? una empresa responsable conserva y maneja responsablemente sus recursos materiales particularmente aquellos que son recursos críticos energía, agua otros recursos escasos por ejemplo en el caso de maderas obviamente toda la fibra boscosa tiende a la escasez y por supuesto al hablar de recursos sensibles el principal es el talento humano hay que dar condiciones de seguridad personal seguridad industrial en todo lo que se hace y en ese sentido no podemos hablar de una empresa responsable si no tenemos el manejo adecuado de la base de recursos obviamente el segundo elemento ya mencionado de la ecoeficiencia alto rendimiento en el uso de todos los materiales y tender a cero desperdicios encontrar la forma de utilizar bueno ¿cómo es que dice? reducir reutilizar reciclar los materiales obviamente la parte de reducción es importantísima y se logran maravillas ahí ya hay varias empresas acá un caso que me gusta contar ya que hablé de las botellas PET la parte buena de cervecería que ya literalmente redujeron sus desechos sólidos en 99.6% lo que les queda es una cosita en particular que tiene que ver con goma y etiquetas que no han podido eliminar todavía pero literalmente ya eliminaron el desperdicio ya la basura no pasa por la planta de Florida sino que lo que pasa son recicladores compradores y gente que de una u otra forma utiliza sus materiales y por otro lado uno sabe que la huella ambiental ha sido mitigada cuando los colaboradores adoptan las prácticas de reducir reutilizar y reciclar en su vida privada en otras palabras cuando como decía el marco aquel ya se convirtió en cultura y entonces uno empieza a ver que eso no solo ocurre en la planta sino que de alguna manera empieza a ocurrir en la vida privada de los colaboradores obviamente como dije antes una de las cosas más difíciles en esto es la medición y para simplificar esto muy agresivamente porque esto podría ser una conferencia en sí mismo lo que hoy recomendamos es medir el desempeño por una triple línea de base donde claramente todavía medimos el desempeño económico y financiero verdad como lo hemos hecho siempre pero también empezamos a medir el desempeño social y el desempeño ambiental en qué forma lo medimos como sea necesario verdad qué quiero decir con eso si uno está en una industria de una altísima peligrosidad porque se manejan químicos peligrosos o hay materiales pesados o prensas hidráulicas cosas que pueden hacer daño entonces la seguridad industrial y la accidentabilidad en la fuerza laboral van a ser medidas importantes de desempeño social obviamente no se puede no se puede quedar ahí tendríamos que ver cómo cambia la productividad y la compensación de los trabajadores conforme se crece la empresa ese es un excelente indicador de desempeño social verdad si realmente al crecer las ventas y las utilidades el total de salarios y el total de inversión en capacitación y mejora de condiciones la suma de esos tres es por lo menos igual al crecimiento de las utilidades a ver si realmente estamos actuando socialmente y en el desempeño ambiental por supuesto todos estos temas de mitigación que acabamos de ver cuál es la ecoeficiencia con que uso los materiales cuál es mi manejo de recursos críticos y lo que debiera haber ahí es una curva de descenso cada vez utilizar menos agua por igual producción cada vez utilizar menos energía por igual producción cada vez utilizar en el caso de forestales menos fibra etcétera realmente asegurarnos que aquellos recursos que son esenciales son manejados con una altísima ecoeficiencia la otra cosa el otro factor de medición es que cuando el conjunto de empresas de una comunidad se hace responsable pasan cosas a nivel individual y colectivo a nivel individual la empresa recibe lo que se llama una licencia social para operar nunca vamos a ver a nadie protestando porque eso esté ahí el gran temor de empresas por ejemplo que fabrican otra vez los envases de PET es ver la contaminación en los ríos ver los animales que se las comen accidentalmente el daño que eso causa y entonces salen comunidades a protestar empiezan a desgastar su licencia social obviamente también hay una licencia ambiental no solo digamos la formal otorgada por el gobierno sino igual si no tenemos grupos ambientalistas atrás mío ustedes se acuerdan la mina de crucitas iba a generar un gran valor económico trataron de invertir socialmente con fuerza proyectos de vivienda acceso de carreteras y otras cosas para tratar de generar un valor social aledaño pero el daño ambiental que se hacía era tan grande que por un año y medio estuvieron los grupos ambientalistas encima hasta que literalmente la cerraron por falta de una licencia ambiental para operar ese es un caso extremo pero ilustrativo por supuesto el tema de la imagen de la empresa es fundamental si en los mercados se me reconoce como una empresa responsable debiera tener una relación positiva con el mercado y la satisfacción personal de la fuerza laboral cuando uno trabaja en una empresa claramente responsable uno sabe que los empleados son promotores inmediatamente cuando los empleados salen cabizbajos cansados y hablan mal de la empresa de sugerencia y demás claramente tenemos un problema de responsabilidad social que hay que atender inmediatamente ahora cuando el colectivo genera responsabilidad social lo que vamos a ver es creciente productividad e innovación porque estamos utilizando mejor la energía mejor los materiales invirtiendo en el talento humano compensando mejor empezamos una espiral virtuosa de productividad vamos a ver mejoras en el clima de negocios un ambiente más sostenible menos conflictos laborales y entonces mejoran también las relaciones laborales en la comunidad vamos a ver creciente gobernanza porque si estoy cumpliendo con todas las leyes cumpliendo con mis obligaciones fiscales en una comunidad donde haya armonía laboral pues obviamente el gobierno opera mejor habrá mayor sostenibilidad ambiental ¿verdad? deberíamos estar manejando mejor los recursos y eventualmente todo esto genera un mercado más próspero que le permite a las empresas invertir y crecer entonces la responsabilidad social no por sí sola pero sí con toda la dinámica empresarial debiera generar este tipo de impactos y cuando existe un movimiento nacional o una inversión fiscal o una asociación empresarial para el desarrollo debieran estar midiendo que esto ocurra primero dentro de cada unidad productiva después en las comunidades donde se juntan varias unidades productivas y eventualmente a nivel nacional y esto lo ve uno muchísimo en naciones europeas naciones como Noruega Finlandia Suiza Dinamarca tienen un gran alineamiento entre sus estrategias nacionales y las estrategias de responsabilidad social y filantropía de las empresas y por eso logran lo que logran a la responsabilidad social claramente se le puede agregar un marco de filantropía no lo quiero ignorar y la filantropía empresarial complementa a voluntad de accionistas o directores la responsabilidad social de la empresa y esto es importantísimo no la sustituye no la reemplaza y no la esconde la complementa y eso significa que a este marco que teníamos antes le agregamos dos elementos la filantropía directa que es cuando una empresa crea su propia fundación o simplemente tiene su propio programa de donaciones ¿verdad? y ahí sí ahí sí pueden regalar uniformes de fútbol sillas de ruedas paseos en avión todas esas cosas que hacen las empresas y que llaman responsabilidad social equivocadamente es filantropía directa y por supuesto lo que es más conveniente hoy hacer alianzas con especialistas de la sociedad civil con gente que realmente conoce en profundidad la problemática social y ambiental ONGs especializadas transparentes bien gerenciadas y la para mí la filantropía ideal es cuando se da una asociación una alianza estratégica entre una empresa y una ONG para resolver una patología social o ambiental en una comunidad o en un país pero otra vez la filantropía le pongo ahí un colorcito diferente solo para entender que es completamente optativa en el marco general ¿verdad? lo que nosotros esperamos de una empresa responsable esta flechita no me salió muy bien esta queda vuelta aquí pero obviamente la dinámica principal es esta hacia adentro que estábamos viendo pero obviamente una empresa responsable con buena comunicación puede también incidir en la sociedad civil las fundaciones las cámaras las ONGs las universidades ¿por qué no? puede incidir obviamente en esta intersección ¿verdad? donde interactúan todos alianzas público-privadas para alcanzar nuevas metas puede incidir sobre el gobierno y el estado generando impulsos ya sea porque con mi responsabilidad social resolví un problema de contaminación que le ahorra recursos al gobierno o simplemente porque más bien le señala al gobierno oportunidades de mejora y por supuesto la empresa responsable también tiene un impacto que ya veíamos en la lámina anterior en la comunidad sobre todo cuando no es una empresa aislada sino que es una dinámica nacional más amplia ¿cómo se reporta la responsabilidad social y la filantropía de una empresa? y esto es importante porque si vamos a tener transparencia autenticidad afectar la cultura y sobre todo a trascender a incidir en otros es importantísima la comunicación entonces lo primero es que deben identificarse todos los públicos interesados internos y externos obviamente hay una cantidad de públicos interesados que ya hemos mencionado los accionistas los gerentes los colaboradores los clientes los suplidores los financiistas el sector financiero con el cual interactuamos pero obviamente dependiendo de mi producción tengo ciertos impactos ambientales y hay algunos grupos ambientales que van a estar poniendo especial atención dependiendo de la comunidad en que vivo voy a tener más gente pobre más gente de clase media una mejor o una peor escuela etcétera entonces puedo hacer un mapa muy claro de mis públicos interesados y el peso relativo de cada uno lo segundo es con absoluta transparencia y esto no significa solo transparencia voluntaria sino utilizar certificaciones y auditorías y por eso es que hoy cosas como el ISO y el OSHA es 18 mil y las certificaciones de calidad externa y los certificados de origen y existen todos estos procesos que de alguna manera hacen legítimo lo que yo estoy diciendo sobre mi responsabilidad social con métricas claras debe ser algo que se pueda comunicar y medir no simplemente hacer una lista de conceptos ahí como publican algunas empresas que publican una lista de lavandería de todo lo que hicieron y uno no tiene un sentido de cuánto es verdad qué impacto tuvieron qué magnitud tuvo aquello entonces debe tener métricas claras pueden ser métricas económicas métricas de impacto métricas de volumen por ejemplo cuántos metros cúbicos de agua por unidad de producción cuántos kilowatts hora por unidad de producción etcétera verdad hay que ponerle medidas que transfieran las ideas con claridad sobre los temas fundamentales de esta empresa no se trata de publicar hasta el último dato sino cuáles son los cinco seis no más de ocho temas esenciales con los que esta empresa interactúa con los públicos interesados y que debe reportar en profundidad y por supuesto con un fin triple informar educar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos que hemos tomado de la naturaleza y de la sociedad y sobre todo ojalá demostrando que le devolvimos a la naturaleza y a la sociedad más de lo que extrajimos de ellas el proceso de responsabilidad social y filantropía entonces así a modo de resumen tiene identificar qué requerimos de la naturaleza qué se requiere de la sociedad qué operaciones e inversiones responsables vamos a establecer para asegurarnos de devolver más valor ambiental y social del que estamos consumiendo cómo desarrollamos a partir de ahí entonces si una estrategia de responsabilidad social y si queremos de filantropía cómo lo vamos a medir y por supuesto cómo lo vamos a comunicar a los públicos interesados este es un proceso completo de responsabilidad social y cualquier otra cosa yo diría que falta y obviamente todo esto tiene ciclos de retroalimentación que son importantes de tener en mente quisiera terminar entonces volviendo al principio hay una gran confusión en qué es y qué no es responsabilidad social y desafortunadamente cada experto incluyendo a este anda con una definición particular en la bolsa la mía es un poquito menos inventada porque no me la inventé yo esto es un marco que en general ha sido compartido por dos iniciativas muy concretas el Consejo Mundial Empresarial de Desarrollo Sostenible y el Global Reporting Initiative la iniciativa global de rendición de cuentas le llamaría yo que establece inclusive un formato mínimo de reporte para asegurarse que las cosas vayan en la dirección que se espera lo que sí queda claro es que las empresas responsables son una necesidad urgente en las naciones en desarrollo si vamos a crear los niveles de prosperidad progreso social y sostenibilidad que buscamos y las empresas que actúen de manera irresponsable y estén destruyendo más valor en cualquiera de las dimensiones de la triple línea de balse destruyendo valor económico destruyendo valor social o destruyendo valor ambiental francamente estaríamos todos mejor si dejaran de operar muchísimas gracias aplausos pasamos a la etapa de preguntas por favor sean concisos ok levante la mano para que se les lleve el micrófono y buenas noches tenía una duda sobre su aquí estoy hola sobre su perspectiva de que Costa Rica quiere llegar a ser carbono neutral en un cierto periodo ahora que ya se aproxima entonces quería saber su opinión de cuánto cree usted que es posible que Costa Rica logre esa meta ya que es muy ambiciosa considero gracias dos cosas uno la meta es mucho menos ambiciosa de lo que parece porque el 94% de esa meta es compensación solo el 4% es reducción de emisiones y eso el MINAE hablando de comunicación y transparencia no lo ha comunicado con claridad en otras palabras en la medida que nosotros avancemos en reforestación por ejemplo y en la protección de algunas áreas marinas particulares alcanzar esa meta no es particularmente difícil en compensación pero solo el 6% es reducción de emisiones lo cual para serle franco a mi no me inquieta muchísimo porque somos un país emergente que todavía tiene que generar muchísimo empleo incorporar mucha economía informal a la formalidad mejorar su productividad entonces por nuestra estado nuestro estado actual de desarrollo nosotros estamos en una sociedad que para crecer y generar bienestar social todavía tenemos que voy a decir emitir un poco más y en ese sentido es uno de esos trade-offs que mencionaba al principio entonces en la medida que utilicemos bien la compensación lo hagamos con seriedad y la valoremos bien no la inflemos la meta es factible ahora habiendo dicho eso no la vamos a lograr porque no hay nadie en el gobierno verdaderamente comprometido con ella francamente en el gobierno anterior creo que René Castro tenía un enfoque mucho más preciso mucho más ordenado al respecto y creo que ahora ha pasado a ser una meta completamente secundaria a pesar de que debo decir que el canciller la ha mencionado y el presidente la ha mencionado en varios discursos inclusive en foros internacionales entonces a lo mejor están trabajando más calladitos y no necesariamente menos pero yo la veo muy cuesta arriba porque así como tu pregunta recibo esta pregunta de empresarios todo el tiempo y si la gran empresa no lo conoce va a ser prácticamente imposible el gobierno no es el que va a reforestar no es el que va a proteger esas áreas si no hay un como se dice un compromiso una participación activa de la empresa y las comunidades y esta ni siquiera se ha empezado a promover uno de los problemas de nuestra gobernabilidad es que nosotros no aprendemos nuestras propias lecciones yo empecé a trabajar con el gobierno o no dentro del gobierno sino con el gobierno en 1982 durante el proceso de promoción y diversificación de las exportaciones en el país en aquel momento la política fiscal fue de exoneraciones la política monetaria fue de mini devaluaciones la política comercial fue de apertura unilateral se crearon CATs certificados de abono tributario para dar un tipo de cambio especial a los exportadores se dieron condiciones especiales a inversionistas extranjeros se invirtió en infraestructura en el aeropuerto y en redes frías para poder meter pescado fresas vegetales flores de exportación y el resultado está a la vista el país explotó y se redefinió como un país abierto y diversificado en exportaciones pero ese tipo de alineamiento de políticas programas instituciones e inversiones no lo veo yo en el campo ambiental ni de cerca entonces me parece muy difícil que lo logremos francamente buenos mi nombre es Augusto James muchas gracias mi pregunta va hacia a preguntarle si usted podría mencionar ejemplos o algunos pasos que se podrían lograr para que las empresas puedan integrar la responsabilidad social en su cadena de encadenamiento por decirlo en su supply chain y si usted cree que esta medida o esta política puede llegar a ser negativa para algunos proveedores o otras pequeñas empresas que tal vez no logren integrarse gracias definitivamente y creo que el ejemplo que mencioné hace un momento de esta empresa forestal que le empezó a decir a quienes le suplían acerrín podas y madera de desrame podas raleo de plantaciones y que les empezó a comprar primero como economía informal y después decidió meterlos en la formalidad la primera reacción fue de un impacto negativo sobre esas pequeñas empresas que la abastecían porque fundamentalmente iban a tener que pagar impuesto de ventas y a llevar una contabilidad fiscal que no llevaban dos costos muy claros a cambio de que entonces el tema es que cuando uno se mete en supply chain tienes que mantener equilibrios tienen que ser relaciones de ganar y cuando uno va a hacer a la cadena de valor incurrir en costos adicionales hay que estar seguros que en algún momento eso lo estás haciendo se convierte en productividad y esa productividad va a retornar por toda la cadena en alguna forma de comercio justo a compensar a quien haya hecho el sacrificio eso implica diseño muy profundo eso implica estrategia implica medición y sobre todo implica informar educar y mostrar los mecanismos a quienes en primera instancia puedan salir perjudicados hay ejemplos muchísimos pero yo creo que ese lo ilustra completamente ahora nada de esto va a ocurrir si no tenemos un proceso de comunicación y capacitación mucho más amplio en la verdadera responsabilidad social que lo que hemos tenido en eso debo decir que afortunadamente las dos organizaciones que trabajan responsabilidad social han incluido muy claramente en tiempos recientes todo el tema de capacitación en marcos muy similares a este para llevar sin embargo se ha convertido en algo así como dicen los gringos estarle predicando al coro de la iglesia porque las empresas que están ya involucradas siguen mandando gente a capacitar y las que no están no están y no van no se están incorporando entonces como tantas cosas yo me temo que vamos a tener una economía doble una de empresas muy productivas responsables que hacen las cosas bien y otras que van a atender más y más a la informalidad porque se quedan fuera de esta estructura de programas y obviamente van a tener dificultades para financiarse para crecer para acceder a los mercados entonces más bien van a atender a la pobreza y a la informalidad desde su experiencia ¿qué institución pública si es que si es que la hay ha ido adquiriendo este modelo de responsabilidad social empresarial? bueno yo diría que hay varias cosas interesantes por ejemplo el modelo cooperativo original el que no era solo de ahorro y crédito sino el modelo cooperativo de la cooperativa agroindustrial rural tenía un modelo que a mí me encanta porque se aproximaba mucho a esto en realidad tenían objetivos de progreso social muy claros de distribución de riqueza muy claros de balance en la cadena de valor a la pregunta que hacía el señor ¿verdad? que los productores los procesadores los exportadores todos se beneficiarían cuando fue necesario crearon sus federaciones de exportaciones en café y en otras entonces el modelo cooperativo me parece que es uno que ejemplifica esto claro con algunas ventajas fiscales que siempre las otras empresas se quejan pero al final si eso se convirtió de una manera clara en bienestar yo creo que es válido ¿verdad? es un incentivo precisamente como decía que hubo alineamiento para dar un tipo de cambio especial a los exportadores pues si hay un trato fiscal a quienes generan progreso social y ambiental yo no no lo siento necesariamente negativo y la verdad solo para ponértelo así como una ilustración visual cuando uno sale en carro por la carretera Bernardo Soto da la vuelta ahí en Grecia y pasas Grecia a Valverde Vega llegas a Sarcero bajas hacia Bocas del Toro o seguís para San Carlos lo que sea la calidad de vivienda la calidad de escuelas la calidad de clínicas y evais el nivel de infraestructura los mecanismos de cohesión social que existen en esas comunidades son muy superiores a cualquier otra comunidad rural de América Latina que yo conozco y entre comillas por diferentes circunstancias de mi vida conozco muchas entonces claramente ahí hubo una articulación institucional promoviendo el cooperativismo etcétera el cooperativismo se ha vuelto muy financiero y yo no digo que eso sea negativo en sí mismo pero entonces ya no se traslada tan tangiblemente a estas dinámicas de progreso social el ministerio al que le correspondería esto es a un ministerio de economía interno me parece y al MEIC en nuestro caso pero con una participación muy cercana de Hacienda sin duda alguna ahora si me preguntás yo te diría que Wilmer Ramos que es una persona que viene del área cooperativa entiende esto en principio pero posiblemente no tiene los marcos conceptuales exactos a su alcance y es parte de ese proceso de capacitación y actualización que se debe dar a nivel del sector público también obviamente el sector público en sus políticas no solo macroeconómicas monetaria fiscal etcétera sino también en sus señales sus programas y sus inversiones crea un ambiente más o menos propicio para la responsabilidad social y es ahí donde se debiera centrar Buenas noches Don Roberto mi nombre es Pablo Granja gracias nuevamente por esta cátedra que nos dio evidentemente tiene mucha pasión sobre el tema los líderes y las empresas de países emergentes enfrentan muchos problemas ahora como demografía como explotación de los recursos en América Latina evidentemente creo firmemente que esos obstáculos pueden convertirse en oportunidades la pregunta es ¿cuáles considera usted que serían los negocios del mañana en las economías emergentes? en las economías emergentes y no emergentes los negocios van a tener una base mucho más de conocimiento y tecnología pero yo me temo que sin materiales como dice el bumper sticker ¿verdad? sin agricultores no hay comida y la verdad es que hay una cantidad de materiales de base que van a seguir siendo esenciales de manejar lo único que yo preveo es que van a ser manejados con políticas ambientales y políticas sociales mucho más claras para mí el ejemplo más dramático de esto son los países petroleros los invito a que vean en el índice de progreso social que es progresosocial.org los gráficos que comparan el progreso social con el ingreso per cápita de los países ahí se tira una línea de correlación y lo que van a encontrar es que los países que son bajísimos en progreso social son países petroleros y mineros que han descansado tanto en la explotación de riqueza pero en una explotación de riqueza que hoy fundamentalmente se hace por mecanismos de capital sin mucha preocupación por la contaminación no son generadores de mano de obra sino consumidores de capital que simple y sencillamente no generan ningún progreso social y obviamente una riqueza petrolera y minera casos hoy de Colombia Venezuela y obviamente pues cantidad de países Nigeria con el desastre que tienen verdad y obviamente los países de Medio Oriente generan un progreso social bajísimo una sostenibilidad paupérrima porque apuestan a la extracción agresiva del recurso natural sin agregarle valor tecnológico sin agregarle valor social sin de ninguna manera convertirlo en una plataforma para investigación conocimiento y productos más sofisticados por ahí ando una calcomanía que me mandaron el otro día que decía bueno si el petróleo se hizo con dinosaurios muertos y el plástico se hace de dinosaurios quiere decir que los dinosaurios de plástico son hijos de los dinosaurios de verdad algo por el estilo y más allá del chiste la tristeza es que esos dinosaurios de verdad se fabrican hoy en China punto verdad y sin embargo el petróleo se extrae por todo el mundo entonces de alguna manera ese valor final se captura en algunas partes y no en América Latina nosotros nos hemos convertido y el África emergente y el Asia del Sur nos hemos convertido y mantenido en proveedores esenciales de materia prima con excepciones Chile Costa Rica Panamá Uruguay somos muy diferentes al resto de esta región no porque seamos chiquitos y fáciles de manejar nada más que tiene algo que ver sino porque fundamentalmente al educar a nuestra gente hoy agregamos valor más con talento humano conocimiento y tecnología que con base en nuestra plataforma de recursos naturales y si este país hoy exporta café piña banano todavía cortamos caña para hacer azúcar es porque tenemos inmigrantes mucho más pobres y no porque nosotros no nos hayamos movido ya a otro estado de desarrollo y en ese sentido es un poco el proceso que uno quisiera ver en Brasil vos vas y vos te encontrás en el área de sur en Santa Catarina en verdad en toda el área de Sao Paulo Santos hasta Río una economía de servicios y de conocimientos pujantes con un ingreso per cápita que es el triple de lo que te encontrás en la Amazonía o en el norte donde siguen en una economía de explotación de recursos entonces hacia allá debemos ir sin duda alguna y no es que no vamos a usar el petróleo es que vamos a vender los dinosaurios de plástico y no solo el crudo gracias buenas noches don Roberto Diego Mezen está relacionado con los valores y con la responsabilidad empresarial ligándolo con lo de la huella carbono neutral me consulto que tan desafiante es para una empresa casi luchar contra corriente cuando las señales oficiales son contrarios hacia la responsabilidad social y la imagen que quiere dar el país como ejemplo le pongo el decreto reciente del aleteo de tiburones que todo el mundo dice que barbaridad y el gobierno sos amigo mío en facebook no 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 yo soy el presidente de marviva ah ok y el bochinche que tengo con el aleteo no es jugando ok está a punto de sacar un decreto de interés nacional para el aleteo entonces porque el presidente de puertos del pacífico dice que hay que pensar en los en los pescadores humildes y toda la cosa pero contra que impacto entonces pareciera que el entorno es contrario a lo que se espera o se exige por educación de los mercados hacia la responsabilidad social empresarial o hay otro caso con las maderas de cocobolo que las cortan van a juicio las decomisan pero el mismo que las cortan las puede comprar y las exporta entonces la señal si hablamos de cultura organizacional la cultura país pareciera que ir en contra de esto entonces que tan desafiante y que panorama ve usted al respecto para para efectos de desarrollar una cultura de responsabilidad en el país a ver voy a volver por dos segundos a mi ejemplo de la promoción de exportaciones cuando el gobierno tiene una meta y la quiere cumplir tiene que lograr un alineamiento fuerte entre sus políticas económicas entre sus programas entre la asignación de su talento humano sus inversiones en infraestructura y su desarrollo institucional y legal el proceso de exportaciones otra vez se fundó Cinde se fundó en el sector privado Cadexco se abrieron líneas de Fopex el fondo de préstamos para exportaciones que venía del Banco Mundial y que a través del Banco Central se prestaba en la banca pública pero además se abrió Banex Cofisa tenía una línea de exportaciones en la banca privada y así fue como nació de hecho la banca privada otra vez en este país nosotros teníamos en aquel momento la ley 6955 de promoción de exportaciones la nueva legislación de zonas francas inversiones en infraestructura de la red de frío que ya mencioné una inversión en programas de capacitación masiva mi trabajo en el Incae era escribir casos de empresas exportadoras de Taiwán de Tailandia de Corea del Sur para ilustrar como las empresas se adaptaban a todo esto entonces claramente hubo un alineamiento profundo de la estrategia nacional declarada promoción y diversificación de exportaciones con lo que vos acabas de mencionar las señales que el gobierno había instrumentado porque las señales no son el discurso las señales son las políticas y prácticas que realmente mandan un mensaje poderoso a quienes toman decisiones de inversión o decisiones de estrategia y eso es lo que nos está faltando en el campo que estás diciendo nosotros decimos somos un país ambientalista pero tenemos las cuencas de agua más sucias de América Central de lejos nosotros somos el único país de esta región que todavía autoriza la pesca de arrastre dentro de las 12 millas nosotros todavía utilizamos los long liners cargados para la pesca del tiburón y el vela y no para la pesca comercial que se supone que debe ser en otras palabras solo para hablar del tema del mar que trajiste todas las señales todas las políticas son de que aquí en realidad la biodiversidad y la sostenibilidad marina nos importan un comino les echamos el agua sucia y las políticas van en esa dirección a tal punto que instrumentamos esto de que manera poniendo en la junta directiva del ente rector inco pesca al zorro que debiera para que cuide las gallinas ¿verdad? los grandes pescadores son los que toman decisiones en la junta directiva del inco pesca entonces ¿cómo nos vamos a defender de aquello? con un poquito de pasión paciencia y mucha constancia espero yo por lo menos eso es lo que estamos haciendo educando concientizando incidiendo políticamente pero para contestar tu pregunta si con todas esas señales equivocadas lo que vemos es a japoneses taiwaneses españoles y venezolanos flotas que vienen a la capitanía de Punta Arenas a comprar licencias porque saben que aquí pueden hacer básicamente lo que les dé la gana y estamos destruyendo nuestra base de recursos marinos precisamente porque independientemente de lo que decimos con la boca y lo que hacemos inclusive que nombramos un viceministro de aguas y el mar ¿verdad? que eso en un momento nos dio muchísima esperanza y a la misma vez empezamos a ver estas señales incluyendo un decreto que autoriza el aleteo de tiburón martillo en contra de un compromiso adquirido con el CITES que es digamos la organización internacional que declara las especies en riesgo entonces si con esas señales equivocadas pues los empresarios toman las decisiones fáciles y generalmente equivocadas desafortunadamente una última pregunta porque si no mi esposa me regaña voy a salir soplado buenas doctor mi nombre es Paola Echín mi pregunta sería la siguiente a lo largo de su presentación usted habló mucho de lo que eran las empresas como tal pero sin embargo en el caso de Costa Rica tenemos las muy famosas zonas francas ¿verdad? que son las que al final arreglan las calles que tapan los huecos que ponen los puentes para que sea más accesible a la gente que va a trabajar dentro de las zonas francas ¿existe alguna iniciativa o algún movimiento que ayude a las zonas francas como tal a tener cierto tipo de responsabilidad social? La respuesta es sí la mayoría de las empresas grandes de zonas francas son miembros de AED y a través de eso reciben digamos la información y la capacitación local también francamente como la mayoría son subsidiarias de empresas que vienen de ambientes más sofisticados por ejemplo en la reducción de desechos y en el manejo energético y en esos campos que mencioné van bastante adelante del promedio de empresa nacional y más bien nosotros aprendemos y copiamos algunas prácticas de ellos el problema de la zona franca más bien va al lado de la creación de valor social ¿verdad? porque aunque sí pagan obviamente todas las cargas sociales caja del seguro INAFO de SAFI digamos lo que son cargas sociales al salario la verdad es que les hemos dado la posibilidad de tributar afuera sin tributar acá y entonces ellos manejan precios de transferencia que les permite al final entre comillas muchas veces aquellas que no son digamos las mejores no tributar en ninguna parte al final y en ese sentido yo creo que hay temas que corregir yo no soy partidario ustedes van a pensar que yo estoy loco porque cada cosa que digo les digo que estoy pero yo soy vicepresidente de Cinde y nosotros tenemos un proceso muy claro donde nosotros defendemos que la zona franca no pague impuestos de renta pero si tenga que realizar una serie de inversiones sociales y cumplir con una serie de legislaciones que garanticen la transferencia de sus capacidades técnicas de sus capacidades empresariales de sus métodos de producción de sus sistemas de diseño de sus sistemas de estrategia a las empresas con que interactúan en cadena de valor o simplemente a través de AED para compensar un poquito esa diferencia la razón por la que no no somos partidarios de los impuestos es muy sencillo hoy en día de todos los países emergentes competimos con el cuchillo en la boca por ofrecer condiciones de hospedaje más atractivas y entonces uno ya no quiere cambiarlas hacerlas más exigentes en cosas que no puedan ser valor compartido y es el tema que el término que quería usar entonces con las empresas de zona franca buscamos mucho más esquemas de valor compartido para que nos creen el valor social y ambiental que mecanismos fiscales y fíjate que de hecho estamos ahora promoviendo que se haga un reporte de esas contribuciones para poderlas comparar con el valor fiscal no pagado a ver si estamos saliendo en balance o si tenemos que presionar un poquito más la otra cosa es que acordate que las zonas francas son una escuela ¿verdad? por ejemplo si bien es cierto Intel la parte más grande digamos se acaba de terminar de cerrar su planta después de que anunció que salía hace 12 15 meses la verdad es que Intel ha dejado una estela de impacto social en el país impresionante con cantidad de empresarios empresas transferencia de tecnología fortalecimiento del instituto tecnológico de Cartago fortalecimiento de las facultades de ingeniería de universidades públicas y triprivadas el INA que está en el Coyol de Alajuela es un modelo de tecnología en capacitación técnica y eso fue hecho con asesoría de ellos en fin por eso te digo va a ser muy interesante evaluar si en estos ¿cuántos son? del 98 ahora son 13 14 años que estuvo Intel acá operando si en realidad lo que nos dejó vale igual más o mucho menos que que lo que le dimos hay que estudiar que pidieron ellos no tanto de la naturaleza aunque si consumieron muchísima energía y agua por cierto pero hay que hacer el balance que propuse yo al principio que requirieron de la sociedad que requirieron del ambiente y ver si en lo que le dejaron a la sociedad y al ambiente compensaron o no y si no lo hicieron tenemos que repensar la fórmula de las zonas francas sin duda alguna ve yo de verdad encantado de seguir pero como te había dicho a las 7 y media mi esposa es muy viva y cuando sabe que vengo a este lado siempre me pone algo que hacer y está con mis hijos sentada en un restaurante a las 8 para que los invite a comer entonces así sabe que tengo que salir en carrera entonces me disculpan pero tengo que salir en carrera muchas gracias damos las gracias al don Roberto antes antes de hacer la rifa de los libritos quiero destacar bueno que la ayuda de don Roberto que siempre es un honor para nosotros recibirlo y que es una persona de muy alto nivel y ha sido amigo de la maestría la profesora Luz Marina Madrid es la que nos ha ayudado con mucha frecuencia a conseguir nuestros expositores gracias a los profesores que nos han acompañado y quiero reconocer a Bodega de Libros que siempre nos acompaña vendiendo los libros y a Pearson que también es la que nos regala los libritos vamos a despedir a don Roberto y ya nos quedamos regalando los libros muchas gracias a ver 21 no no pero no se vaya para allá bueno es que está Adolfo Céspedes 35 susan susan salas 17 bueno adriana gonzález 6 6 o 9 6 y 9 26 Erika Sirias Erika Sirias ay ¿quién es que se va? pegar así otras cosas ¿y de los profesores bueno 31 ay yo no los metí Diego Mesén Diego Mesén sí 5 5 María Fernanda Saborío María Fernanda Saborío ahí está ahí está 29 Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez Jeffrey Murillo 2 4 5 Lucrecia Cruz Adriana Méndez muchísimas gracias buenas noches gracias 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 Gracias. 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 Gracias.